Saludos a todos y a todas, mi nombre es Damián y yo soy el Friki del canal. Y sí, sí, ustedes se van a paniquear por ver lo que vieron en la portada de este video y en el título de este video. Yo lo sé, muchos de ustedes van a decir, no Damián, estás jodiendo, pero no, muchachos, no. El tema del coleccionismo es algo que a mí me encanta. Voy a seguir abarcando lo que es el tema de coleccionar figuras, voy a seguir dando noticias de lo que son el mundo de las figuras y el mundo del frikismo en general. Pero, muchachos, se traza una línea de lo que es la compra de figuras. Y más que trazar una línea, vamos a tener que deshacernos de algunas cosas. Así que, lo van a ver acá, en Reconfrígué. Antes que nada, si sos nuevo en el canal, te pido que, por favor, le dejes un fuerte like y que te suscribas al canal para más contenido como este. En el día de hoy, vendo absolutamente todo. Bueno, no todo, vendo gran parte de mi colección. Vendo gran parte de mi colección. Me quedo con las cosas que realmente amo más. No se puede comprar todo. No me puedo quedar con todo. El espacio se hace cada vez menor. La angustia de esperar por una pre-order, que me llegue, que me llegue con algún defecto, que me llegue con esto, con esto, ya no lo tolero más. Es hora de comprar lo que esté en stock y lo que pueda. Pero me tengo que deshacer de más o menos 70, 75 o 80% de la colección. Y esto no es broma. ¿Sí? Me voy a quedar con lo que realmente importa. Me voy a quedar con lo que realmente me mueve el piso. Y sí. Eso es lo que muchos dicen. Eso es lo que muchos dicen. Estamos hablando de las personas que venden su colección. El friki está vendiendo algo. No. No vendo nada. No te asustes. Mamá. No vendo absolutamente nada. ¿Por qué arranqué con esto? ¿Por qué les di y les puse este miedito? Bueno, muchachos. Estuve viendo muchas veces y estuve escuchando. Veo gente en foros. Y lo tengo que traer porque hace poco lo leí de un vendedor de acá local. Un tipo que se compró absolutamente todas las figuras de Hot Toys. Se compró absolutamente todo. Y ahora tiene todo a la venta. Todo a la venta. En grupos de acá. En grupos privados. El loco poniendo figuras. Vendo esto. Viene con su caja. Caja normal. Caja shipping. Y era una persona que hace un par de minutos atrás. O minutos. Bueno, hace un par de meses atrás. Estaba como loco mostrando sus figuras. Su colección. La colección de The Walking Dead. El loco la empezó a vender. Sacó este Hot Toys. Tengo 6, 7, 8 Iron Man. Muchachos. Estoy muy feliz con mi colección de Iron Man. Todos los Iron Man aparecieron en venta. Absolutamente todos. Y dándolas con 2 pesos. O mejor dicho. Por 2 pesos con 50. Uno agarra y dice. Che, escúchame. ¿Qué onda, no? Porque uno agarra bien y dice. Pum. Agarro. Vendo todo. ¿Cómo eso de que vendo todo? Pará. ¿Cómo que vendés todo? Sí, sí. Sí, sí. Vendo todo. Me quedo con esto. Es como si yo agarrara y dijera. Muchacho, me voy a quedar con lo esencial. Me quedo con los Termi. Me deshago del Batman. Me quedo con el Blade. Me quedo con el Crow. Me quedo con los otros Terminator. El Mandalorian. Chao. Saint Seiya. Chao. Bueno, los Van Presto. Chao. El Spidey. Chao. Me saco todo de encima. Y me quedo pura y exclusivamente con las piezas que a mí me gustaron. ¿Cuántas personas han visto ustedes que han hecho eso? ¿Cuántas? Muchas. Yo, en mi opinión, yo creo que muchas. Hay muchas personas que agarran y dicen. Che, loco. Me compro todas estas figuras. Y están muy contentos de las figuras que se compraron. Muy contentos de la colección que llegaron a armar. Y en ese momento vos agarras y decís. Pará, boludo. O sea. Te compraste todo esto y ahora lo estás pidiendo a la venta. El video del día de hoy es exactamente sobre eso. ¿Por qué se generan estas grandes colecciones y después algunas de esas personas les cae la ficha? Y dicen. Uh. Me parece que me fui a la mierda. Voy a vender todo. Vendo todo. Vendo todo. Vendo todo. Vendo todo porque necesito hacer plata. Muchas de esas personas terminan vendiendo casi todo. Se quedan con alguna, dos, tres, cuatro, cinco piezas. Y venden lo demás. Y dicen. No, ya está, boludo. Ya está. Me fui a la mierda. Fue. Y acá viene el sentido de este video. Fue algo pasajero. Fue algo que fue pasajero. Yo entiendo si alguna persona en algún momento tiene que vender su colección. O tiene que dejar algunas piezas para solventar algún problema personal. El cual requiera de lo que maneja el mundo. Y sí. Estamos hablando del dinerillo. Eso yo lo entiendo completamente. En mi ser nunca está a vender algo. Nunca. En mi ser yo no te vendo nada. Nada. Todo lo mío es mío. La otra vez estaba subiendo una foto. Y me hizo caer de risa subir una foto a un grupo. Y era una foto con los Terminators. Y puse todos los Terminators juntos así. Así en buenas poses. Viste así. Y viene uno y me dice. Hola. ¿Están a la venta? ¿Me podés dar una lista de precios? Disculpame. Vos estás viendo que mis figuras están posadas. Que están así. Y le pongo la banda del T-800. Y los pongo así tirando posas. Así mirando así. Todo bien. ¿No están en una caja con su caja shipping todas amontonadas para que vos me listas de precios? ¿Y? ¿Qué estás hablando? ¡Tontuelo! ¡Tontuelo! O sea. Cosas que vos agarrás y decís. No puedo creer. Muchas personas están haciendo esto. Y muchas personas. Es como que se aburren de su propia colección. Se aburren de las figuras que compraron. Se olvidan de lo mucho que les costó tener tal y tal pieza. Se olvidan de que la perdieron por eBay. Como me pasó a mí con el Blade. Se olvidan de un montón de cosas que tuvieron que sobrepasar para poder llegar a tal figura. Porque recuerden. La figura no es lo caro. Lo caro es todo lo que envuelve a la figura. Muchísimas veces yo prefiero o preferiría pagar más por una figura y recibirla ya que estar esperando un año, un año y medio. Yo soy una persona que la verdad es que la plata en el bolsillo le pica. Y le pica muchísimo. Y sinceramente se los digo. Sinceramente se los digo muchachos. Es muy difícil para mí pensar que haya algunas personas que puedan tener una colección tan pero tan zarpada. Y después agarrar y decir ¿saben qué muchachos? Vendo todo. Y lo terminan haciendo. Este ejemplo que yo les estoy dando. O por ejemplo el ejemplo de la persona que a mí me vendió las figuras. Es una persona que agarró y dijo ¿sabes qué? Me voy a poner a coleccionar figuras en escáner un sexto. ¿Qué hizo? Coleccionó figuras en escáner un sexto. Nunca las sacó de sus cajas. Nunca las sacó de sus cajas. Y encima de que nunca las sacó de sus cajas. Después terminó vendiendo absolutamente todo. ¿Y con qué se quedó? Bueno. Se quedó con una estatuita pequeñita. ¿Sí? Así. De Batman. O la puso a un costadito al lado de los cómics. Y con eso el chabón es más que feliz. Entonces. Vos coleccionás mucho. Comprás muchas figuras. ¿Qué estás tratando de ocultar? ¿Qué problema tenés? ¿Entendés? Esa es una de las cosas que me preguntan. Muchísimo. Y me dicen. Yo, Damián. ¿Vos estás depresivo? ¿Compraste tantas figuras? No. A mí las figuras me encantan, boludo. A mí las figuras me encantan. Acá lo tengo otra vez. Van a decir. Este loco otra vez sacando la misma figura. Pero es la figura que me está acompañando. Es uno de mis mangas favoritos. Estoy dándole durísimo el manga. Muy recomendado. Doro que doro. Lo digo siempre. Lo voy a seguir diciendo. Y acá como ustedes pueden ver. Le cambié. Obviamente lo que es el casco. ¿Sí? Porque ustedes saben que las figuras para el friki van rotando. Y la mejor forma de disfrutar de las figuras. Y disfrutando también de los accesorios. Y tengo un video sobre eso que lo estás viendo. Acá arriba. O acá arriba. Mejor dicho. ¿Sí? Entonces. Yo no entiendo a esa gente. Yo no entiendo. Que agarra y dice. Uh, me compré esto. Y después cuando pasa el tiempo. Yo agarra y dice. Ah. Yo sé que estas son las que nunca me van a dejar. Y esas se van. Pero en el momento en que la compraste. ¿No te pusiste a pensar en eso? Cada cual con su dinero. Cada cual hace lo que quiere. Lo que quiere hace con su dinero. Pero muchachos. Estamos hablando de piezas que son caras. Boludo. 200 dólares. 200 y pico dólares. Después la tenés que vender. A no ser. Que sea una pieza muy. Pero muy buscada. Este. Puede llegar a ser. Que te salga. Que te salga mal. La transacción. Que te salga muy mal la transacción. Este. Yo tuve suerte con muchas piezas. Tuve mucha suerte. Porque hay gente que la tiene muy complicada. Que la tiene que comprar de Ebay. Yo tenía un loco a 15 minutos. Que tenía los Terminator. Justamente lo que más quería. Y dije. No. Ya está. Boludo. Y se lo dije. Lo puse contra la pared. Y dije. Pam. Pum. Me los vendés a miles. Digo. Y me dice. Yo pará. Luego todo bien. Sí. ¿Entendés? Entonces yo tuve suerte. Pero. En mi vida. Podría decir. Ya está. Viste. Ya está. Vendo todo. Yo no. Las figuras se disfrutan en vida. Yo las disfruto. Llego. Me pongo a trabajar. Así. Pongo mi música. Me pongo a escuchar. Así. Pum. Y de repente. Miro. Viste. Miro las figuras. Hago así. Hago un paneo general. De todo lo que tengo. De todo lo que me costó. De los sacrificios. De lo que pude conseguir hasta ahora. No son de las colecciones más zarpadas. De todos los canales que nosotros ya conocimos. Pero no me importa. Porque el friki compra lo que le gusta. ¿Entendés? Entonces. Yo disfruto de verlas. Disfruto así. Y yo no podría verme sin una de ellas. ¿Sí se me ha ocurrido vender alguna? Sí. Obviamente. Yo no te voy a mentir. Se me ha ocurrido en algún momento vender el Spider-Man. Porque justamente me faltaba muy poco para poder comprarle a alguien el Batman. Pero resulta que después el Batman hice un cambiazo por el Iron Man Mark III. Con un poquito de plata encima. Pum. Lo cambié. Y después fui y me lo compré nuevamente. No de la misma persona. Sino del vendedor que a mí me vendió todo. Que tenía dos Iron Man Mark III en caja. Voy a decir. What the fuck? ¿Qué haces con todo eso? Pero bueno. Son cosas que pasan. Hay personas que realmente yo creo que no entienden lo que es el tema de coleccionar. Yo creo que no entienden por qué. Va más allá de la nostalgia. Va más allá de decir. Uy. Me acuerdo de eso de chico. Sino que pasan por un tema de pertenencia. De decir. Mirá. Colecciono esto. Mirá qué lindo. ¿No? Que está. Mirá qué bueno. Pero la pasión no está ahí. Y porque la pasión no está ahí. Lamentablemente. Lamentablemente. Lamentablemente por ellos. ¿No? Terminan vendiendo absolutamente todo. El cual no es mi caso. Es tu caso. Me lo dejas abajo. En la caja de comentarios. Muchachos. Este es un video. Así. Este es uno de los videos de eso. De volviendo a los locos. Hablando un poquito. De lo que es el tema de. El coleccionismo. Ustedes me dicen abajo. ¿Qué les pareció el video del día de hoy? ¿Conocen alguna persona que tenga figuras. Que haya tenido una colección espectacular. Y la haya puesto a la venta? ¿Tienen algún amigo. Alguna amiga. Que haya dicho. Estas figuras no las venderían nunca jamás. Y las terminan vendiendo. ¿Ustedes creen que eso pasa porque. El coleccionista siempre quiere. Vender lo que ya tiene. Porque tiene nuevos gustos. Y quiere conseguir esos gustos. Este. ¿O qué piensan? Me lo dejan abajo. En la caja. De comentarios. Así que espero. Que les haya gustado el video del día de hoy. Si les gustó. Ya saben. Fuerte. Fuerte. Like. Suscríbanse al canal. Si son nuevos. Para más contenido como este. Activen la campanita. Les pido por favor también. El friki le está dando de a poquito. A lo que son los shorts. Así que los pueden mirar. Son shorts de 15 segundos. Con noticia. De las. Me comí la S en todo. De 15 segundos. Con noticias. De el mundo. De los coleccionables. Y vamos a tener más cosas. Así que muchachos. Les mando un saludo grande. Cuídense. Y nos estamos viendo en un próximo video. O directo. Que tengamos buenos días. Tardes o noches. Chau chau.